Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Andrea Iglesias, soy Lapecusa y en este vídeo les vamos a estar hablando sobre las zonas favoritas para vivir a las afueras de Madrid ya sea al norte, al sur, al este, al oeste, cuáles son esas zonas que a nosotros nos encantan para vivir después de seis años viviendo en esta ciudad. Hemos decidido grabar este vídeo porque ya tenemos mucho tiempo aquí en España, ya seis años y un poco más, entonces creo que tenemos conocimiento de cuáles son nuestras zonas favoritas a las afueras del centro de Madrid, el centro de Madrid es muy cool para turistear pero quizás no para vivir. Bueno depende de cada quién, hay gente que le gusta vivir en el centro y estar cerca de los sitios emblemáticos de Madrid pero si tienes la opción de vivir afuera tienes quizás, pones en una balanza pues opciones bien cool que puedes tener viviendo afuera, ya sea más espacio, no sé, centros comerciales cercanos, opciones, zonas verdes, trasteros, ascensores que parecen cosas que son tontas pero que agregan como valor al a vivir en las afueras versus el vivir en el centro. O sea en el centro está muy cool para turistear o si te gusta la vida nocturna y tal está bien pero hay edificios que están muy viejos, los precios son muy elevados por apartamentos mucho más pequeños sin áreas comunes, quizás en las acueras de Madrid puedes conseguir eso, o sea un edificio o incluso una urbanización con piscina, con cancha de pádel, trastero, parking incluido. Probablemente por el mismo precio de lo que consigas un piso en el centro. O un poquitito más pero es que compensa. Sí, sí. Quiero aclarar que este es un vídeo basado en nuestra experiencia, en nuestros gustos. No somos conocedores inmobiliarios y nada por el estilo. Y tampoco es que esto está basado en una tabla que sacaron estadísticamente en Madrid, no. O sea, es nuestra opinión. Luego de seis años viviendo aquí y aprendiendo un poco y conociendo sitios nuevos, probablemente hayan sitios geniales que todavía no conocemos, pero bueno estamos tratando de brindarles la información que sabemos hasta ahora de luego de seis años viviendo aquí en España. Una de las cosas que nosotros hicimos, y creo que nunca hemos hablado de eso en el canal, porque cuando llegamos nos tocó patear mucha calle, como dirían en mi país. Eso quiere decir que como no teníamos coche, teníamos que andar caminando y caminando y caminando. Queríamos ir a ver, no sé, un piso que quedaba por el aeropuerto pues, dale, metro, bus y tal. Y eso nos permitió conocer muchas zonas y, o sea, conocer sus alrededores también, porque de repente puede pasar que un piso te llame muchísimo la atención y te parezca espectacular. Que esté a buen precio, que parezca todo muy lindo, pero el barrio como tal, al no vivirlo y al no estar pues en las calles, no sabe cómo se mueve. ¿No te das cuenta que capaz no es tan bueno, a pesar de que el piso como tal, si esté guapo, esté bonito, pueden ser cosas que afectan negativamente la decisión de vivir en un sitio u otro, en el simple hecho de que el barrio no sea lo mejor? Eso nos pasó que vimos un piso espectacular, todo nuevo, y cuando les digo todo nuevo es que nos habían puesto hasta los colchones, con bolsitas así de estreno. Y, wow, el precio era increíble, pero llegamos a la zona, recuerdo que era Nueva Numancia, y, uff, es peligroso, o sea, no estaba muy bonito lo que vimos, había gente rara, con movimientos raros. Vale acotar que esto es nuestra percepción, habrá gente que vivirá en Nueva Numancia y dirá, eso a mí me encanta, a mí me encanta ese ajetreito, ese jaleo, ese feeling, es válido, pero a nosotros no nos encantó, estábamos buscando otro tipo de ambiente, y por eso tomamos la decisión de irnos un poquito más afuera. Obviamente, esto va a depender mucho de tus condiciones económicas, pues porque a nosotros nos encanta, no sé, posuelos o vivir en Las Rosas, pero son sitios un poco más costosos, así que estas opciones que te vamos a dar, obviamente van a depender de tu posición económica, de qué ponderas más, si quieres pagar un poquito más de renta, pero vivir al norte, o si en el sur se te hace bien porque tienes más conexión con el metro, depende de muchos factores individuales de cada quien, así que les vamos a dar opciones, tanto porque son económicas, como porque simplemente son bonitas, pero quizás sean un poquito más costosas. Zonas al norte de Madrid, a mí, por ejemplo, Daniel, me encanta San Sebastián de los Reyes, me encanta Alcobendas, Las Rosas con Z, importante aclaración. ¿Qué otra me gusta? Pues Suelo Alarcón, obviamente, donde está el famoso centro comercial que grabamos para el canal, La Finca. Eso justamente iba a decir que todas estas zonas que has dicho, todas tienen centros comerciales muy reconocidos, pues aquí en la ciudad. En el caso de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, tienen muchísimos centros comerciales brutales, hay un factory que, pues ahí puedes conseguir los outlets de las mejores marcas, también está el Plaza Norte ahí muy cerquita, que es un centro comercial muy bonito. Y en el caso, por ejemplo, de Las Rosas, está un centro comercial bellísimo que se llama Las Rosas Village, que ahí también consigues las marcas más top. Y también está un outlet muy cerquita, como una calle, donde puedes conseguir muy buenos precios de las mejores marcas deportivas, por ejemplo. Y como tú lo dijiste, pues en Pozuelo está uno nuevo que se llama La Finca. O sea, todas estas zonas tienen centros comerciales donde puedes hacer vida y que no necesitas para nada, pues acercarte al centro para hacer algo específico de, no sé, de hacer la compra o de ir a una tienda, porque es que lo tienes todo. Pero también, claro está, que son zonas costosas. Sí. Empezando porque no están Las Rosas Village, pues hay tiendas de firma, o sea, tiendas de lujo. Entonces, estas son zonas costosas, edificios espectaculares, eso sí, zonas verdes, calles amplias, perfectas para tener familia. O sea, que eso a mí me encanta. Yo hoy en día, después de tantos años viviendo en España, valoro mucho que las calles sean amplias. Que te permite ir con el cochecito. Y bueno, yo siento que es importante aclarar que todo esto también hay un poquito de caché en cuanto a la zona del norte. La zona del norte es famosa porque las personas de alto poder adquisitivo viven ahí. O sea, es como una zona donde la gente quiere vivir por lujo, por prestigio. Llámalo como tú quieras porque deben haber miles de razones por las que la gente quiere vivir ahí. Pero siento que hay una parte importante que es también como que la gente pija, por decirlo así, los cayetanos, como le llaman, buscan de alguna manera vivir en el norte. Otra zona que a mí me gusta un montón del norte es, por ejemplo, las tablas. Pero sí es cierto que, en mi opinión, no está tan bien conectada. Sí, eso son cosas que también afectan que, por ejemplo, hay muchas de las zonas que vamos a comentar en este video que nos encantan, pero que quizás no tienes un metro cercano, que eso al final da una opción para tú movilizarte de manera fácil. Y quizás tienes opciones únicamente desde bus y los buses sabemos que tardan un poquito más. No es el flujo tan rápido como puede ser el metro. Entonces, sí, ese tipo de cosas afectan, por ejemplo, a estas zonas como las tablas. Entonces, recapitulando, o sea, del norte, nos gusta la moraleja, obviamente, que es una zona de millonarios de Madrid. Nos gusta Alcobendas, nos gusta San Sebastián de los Reyes, Pozuelo Alarcón, las tablas. ¿Qué más? ¿Que nos queda alguno por fuera? Deben haber otras más que capaz no conozcamos. Bueno, hacia el aeropuerto. ¿Podemos hablar sobre el aeropuerto? Hacia el aeropuerto, que es un poquito más hacia el este. Hay una zona que nos gusta mucho que se llama... Canillejas, que por ahí hay varias zonas que estaría por ejemplo. Por ejemplo, cerca del Plenilunio, del Parque El Capricho. El aeropuerto de Barajas, la zona de Barajas. Está cerca también del Parque Juan Carlos, que también es un parque muy conocido. O sea, esas zonas tipo Alameda Osuna, etcétera, son zonas también muy lindas que nos gustan y que son opciones muy buenas y que por lo menos Alameda Osuna específicamente, que lo acabo de comentar, tiene su metro directamente donde te puedes movilizar muy fácilmente. En el sur también hay zonas que nos encantan. Desde siempre nos han llamado la atención. Por ejemplo, el ensanche de Vallecas, Rivas. Y también está uno que es más nuevo, que es Cañaveral. Y todas estas zonas solemos frecuentarlas bastante. Nos encanta la amplitud de los espacios. Todas tienen centros comerciales donde, como les dije, puedes hacer vidas sin ningún inconveniente y sin depender de ir al centro. Y bueno, algunas, por ejemplo, en Sancho Vallecas tienes la posibilidad de tener varias estaciones de metro que te facilitan la vida. En el caso de Rivas tienes también. Pero en el caso de Cañaveral, no. Entonces, Cañaveral quizás es la que está menos fácil y menos conectada. Pero también es una zona muy bella, una zona nueva. Una zona amplia de edificios muy nuevos con piscinas, con canchas de pádel, con gimnasios, etc. Dentro de lo que ya tú pagas en el alquiler. Ok, nos hemos dado cuenta que hemos grabado siempre con el micrófono del iPhone porque el adaptador de los micrófonos no estaba conectado. Es decir, los micrófonos no estaban funcionando. Pasamos un susto bastante grande porque después de grabar casi 8 minutos de video llegamos a un café y vamos a grabar otra parte del video. Y cuando íbamos a empezar a conversar, nos dimos cuenta que no estaba el adaptador conectado y pensamos inmediatamente que habíamos perdido el adaptador. Hicimos el recorrido de ida y vuelta como 3 veces a ver si conseguíamos el adaptador. Yo ya estaba en crisis diciendo, wow, mis micrófonos favoritos y hemos perdido el adaptador. No voy a poder grabar más videos para el canal. Es una herramienta de trabajo muy importante para nosotros. Pero mi instinto de mujer en el interior me dijo, Andrea, ¿y si nunca conectaste el adaptador y el adaptador está en el coche? Y efectivamente, así fue. Así que de ahora en adelante el audio va a estar mucho mejor. Continuando con la información de este video, si ustedes quieren saber cuál es el precio de los apartamentos en las distintas zonas que les hemos mencionado, nosotros utilizamos mucho una aplicación que se llama Idealista, que es una página web o una aplicación inmobiliaria donde puedes ver pisos para comprar y para alquilar. Entonces simplemente pones en el buscador las zonas que les hemos mencionado y le van a aparecer como barrios cercanos de esa zona. Por ejemplo, en el ensanche está, que sí, la gavia, está la suerte, está... Valdecarro. Valdecarro. O sea, son varios como barrios, creo que sí, dentro del ensanche. Pero bueno, esto es como una idea para que sepan cómo buscar. Otra cosa que quería mencionar es en relación a lo barato y caro. O sea, esto es algo relativo porque esto va a depender de tus ingresos económicos. O sea, para mí algo puede ser muy costoso y para otra persona es barato porque gana mucho más dinero. Entonces esto es un término relativo. Como les dije al principio del video, esta es una opinión de nosotros después de cierta cantidad de tiempo viviendo aquí en España con nuestra experiencia en base a nuestros ingresos. Exacto, y con nuestra situación de cuáles prioridades tenemos. Para nosotros prioridades, como lo dijiste tú, es tener zonas verdes, es tener zonas espaciosas, es tener un centro comercial cercano donde puedas resolver tu rutina sin depender de ir al centro. Que capaz esas prioridades que son nuestras no necesariamente sean las suyas, pero queríamos compartirlos porque mucha gente puede estar buscando cosas similares a lo que a nosotros no nos gusta como zonas. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que, bueno, no es lo mismo vivir a las afueras de Madrid o fuera del centro de Madrid con coche que sin coche. O sea, eso obviamente hace una diferencia. El coche ayuda un montón porque todo te queda a 20-15 minutos del centro. Si eres peatón, pues obviamente cuesta un poco más, pero creo que puedes balancear una cosa por la otra. De repente tienes un poco más de espacio, de zonas comunes, que pueden compensar ese tiempo que pasas en transporte público. Y también, o sea, nosotros por ejemplo, cuando nos movamos a las afueras de Madrid, pues no teníamos coche. Entonces eso también como que te puede ayudar a aspirar un poco más y quizás comprarte tu coche más adelante. Y he llegado al final de este video. Si alguna persona que está viendo este video vive aquí en Madrid y quiere agregar alguna otra zona a esta información, por favor déjenlo saber acá abajo en los comentarios. ¡Se activó robotina! Por favor déjenlo saber acá abajo en la cajita de comentarios. Espero que les haya gustado este video. Si es así, recuerden darle like, suscribirse en el botoncito rojo y nos vemos en un próximo video. Les mando un beso y un abrazo que les llegue hasta la puerta de su casa. Adiós.